Música A mí me gusta bailar, el popo camino nuevo, insisto lo bailo ahora, insisto que yo me muero, pero ¿cuáles son los cuentos tuyos, mujer? El moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, me gusta a ti, que lo baile poco, que lo baile poco, que lo baile poco Música Cuando yo estaba chiquito, mi madre me hacía mangú, y ahora que ya estoy grande, Roberto me habla tú Oye Perico, tu mamá piensa que estoy loco, que tu mamá es eso tu amigo, los plátanos, si no la viviré El moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, me gusta a ti Que lo baile poco, que lo baile poco Que lo baile poco, que lo baile poco A mí me gusta bailar, el popo camino nuevo, insisto lo bailo ahora, insisto que yo me muero, pero ¿cuáles son los cuentos tuyos, mujer? El moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón, me gusta a ti Que lo baile poco, que lo baile poco, que lo baile poco, que lo baile poco El baile, el baile, el baile, el baile Gracias, 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 gracias